La artista mexicana Graciela Iturbide presentó al ministro de Cultura Ernesto Otone y al embajador de México en Chile Otto Granados una selección de sus fotografías que serán expuestas en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Chile. Iturbide, considerada como una de las figuras más importantes de la fotografía latinoamericana, expone piezas de sus series Autorretratos, Fiesta y Muerte, Juchitán, En el nombre del Padre, Pájaros, Naturata y El baño de Frida Kahlo. Graciela Iturbide Fotografías estará abierta hasta el 15 de julio e incluye la célebre Mujer Ángel, la obra favorita de la artista, quien además ofrecerá dos charlas en el marco de la muestra. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal, Notimex.